Como me gusta, como empieza este tema, se lo voy a dedicar para la organización Botitas que hoy nos acompaña Que dice, oye Davidcito me gusta como hablas El nuevo éxito del sonido de la sombra para la banda que hoy nos acompaña Y dice, oye Davidcito me gusta como hablas Oye Davidcito me gusta como hablas La sombra Que bonita empieza, que bonita empieza Oye Davidcito me gusta como hablas Que baile me disabas, que baile me disabas La sombra El tema que se está volviendo viral en todas las redes sociales La cumbia del Davidcito Oye Davidcito me gusta como hablas La sombra Vamos a bailar Para mi padrero los muñecos de la quinta La bala de las chicos de la sierra La ciudad de las estrellas Vamos a bailar Vamos a bailar Para Lianita las pájaras fincas Sabrosa Sabrosa Para Samuel su esposa Para Bárbara los chicos increíbles La banda sabrosa Contigo Papi Sabrosa 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 Vamos a bailar Llegaron los hermanos sello Papi La nación de mi padrino los muñecos de la quinta La banda que viaja lejos Contigo Siempre Siempre La sombra Papi Papi Vamos a bailar Para Juanito Toñeras Con un chavito chester kaiser angelito Plum Plum La sombra Para Clau Lasías se amó Toda la banda la sombra mami De corazón Papi Te regreso la banda mozo Para Cacho de organización lo que sabes Para el piwisito chicos láser El niño del olvido gemelos poderosos Y el mil amores la banda la sombra De corazón La sombra Parálisis a Javier las chicas de Asper Organización 13 la banda de Camachaco Contigo Siempre 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 La 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 sombra Esta noche las cámaras son grupo Amos dos De mi La banda la sombra La sombra El chente Inicia Para La radio la sierra 1.1 Amos dos Provisiones Botitas Contigo la sombra Pape La sombra De a uno bebé 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 Contigo Contigo La sombra La sombra La sombra De a uno bebé De a uno bebé La sombra La sombra Me gusta como hablas Oye, David Lara La sombra Ahí nada más El nuevo éxito de la sombra Que dice Oye, Davidcito Me gusta como hablas David Lara La sombra